¿Y hoy por qué gana Banfield? Y hoy ganó Banfield porque en estos momentos salió el corazón, salió la garra, como se dice en el fútbol y los jugadores hicieron un partido espectacular. Hoy Banfield quedó con ocho jugadores que vienen siendo titulares, faltó eso y los que lo suplieron lo hicieron con muchas ganas, y entonces eso es el fruto, el fruto de la unión que hay en el plantel, hay un grupo maravilloso y bueno, eso hoy quedó demostrado en la cancha, en el abrazo final que nos dimos todo, es la única manera de salir. Cuando hay poco fútbol también es bueno poner eso, ¿no? Poner las ganas. Seguro, hoy la muestra está de Villarreal, hoy Villarreal a veces, cuando llegué acá dije que no era realmente valorado el esfuerzo que hace, y hoy realmente fue un premio porque es un laburador silencioso que le hace mucha falta al equipo. Tuvo que trabajar bastante en la semana para armar este equipo, digo, por las bajas que tenía, ¿no? Seguro, uno está para eso, para fogearlo a los chicos, para ir llevándolos despacio, porque a veces, yo siempre digo que hay que aprender de la gente que tiene roce internacional, hoy nos vemos a un jugador de la trayectoria de Verón que dice no es momento de los pibes, imagínense en el momento que pasa estudiante y él nos está diciendo no es momento de los pibes, y ahora nosotros les pasamos una situación complicada, y las caras sacaron el pecho y bueno, se van haciendo hondas las patetas. ¿Por qué sufrió tanto Banfield? Y porque te dije, por las ganas de ganar, la última pelota nos encerramos atrás, y bueno, a veces el nerviosismo te lleva a que te confundas cómo son los que venías haciendo, y bueno, para las ganas es importante ganar.